Y hablamos claro de las propuestas de campaña, pero también de las condiciones laborales y cómo las propuestas de campaña tienen mucho que ver con las condiciones laborales, con los derechos de los trabajadores. Y hablamos también de una campaña electoral en donde, bueno, después de la paso, de alguna manera la sorpresa es Javier Milei, el candidato de la Libertad Avanza, que propuso uno de los dirigentes que milita con Javier Milei que los motoqueros, los deliveries, salgan a repartir las boletas y a militar a favor de la Libertad Avanza. Bueno, queremos saber cómo están tomando precisamente esta propuesta, teniendo en cuenta, además, que valga la redundancia entre las propuestas, también aparece el recorte de derechos laborales. Bueno, para analizar y ver cómo están los motoqueros recibiendo estas alternativas de campaña, ya recibimos a Mariano Gastón Robles, él es secretario general del Sindicato Único de Conductores de Moto. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, muy bien. ¿Cómo recibiste esta propuesta en principio de salir a repartir boletas, de militar a favor de la Libertad Avanza o cómo lo recibieron los motoqueros? Bueno, en un principio le podemos decir, Marra es el dirigente que lo plantea, que no cante falta envidio con las viejas, digamos, que no diga que nosotros somos tropa de él porque no somos. Hay algunos compañeros que sí, que votaron a mi ley y nosotros en ese sentido, como sindicato, como los compañeros agremiados, estamos haciendo una campaña muy fuerte, no para que cada uno, no para influenciar en el voto, sino que simplemente los compañeros piensen y vean las propuestas que tiene cada candidato, no solamente mi ley, sino también los otros, y veamos si esas propuestas avanzamos en nuestros derechos laborales o no. Nosotros pensamos que las propuestas de mi ley realmente no, es todo lo contrario avanzar, digamos, ¿no? Pertenecemos a un sector que somos 80.000 compañeros en Capital Gran Buenos Aires, entre 30 y 40.000 en el interior de la Argentina, o sea, seremos el sindicato, uno de los sindicatos más grandes del país. Que creció mucho, además, durante la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, antes también, porque, bueno, en el gobierno de Macri dejó entrar a las aplicaciones sin ningún tipo de restricción laboral, sin ningún derecho, entonces era como la forma ante la desocupación de empezar a trabajar, entonces explotó nuestro trabajo. Nosotros, encantado que los compañeros se incorporen al gremio, ahora queremos un gremio con derechos. Digo, por ejemplo, Mariano, ustedes no tienen un convenio colectivo, como sí lo tienen otros gremios, y precisamente una de las propuestas de la Libertad Avanza es barrer con los convenios colectivos. Claro, eso es lo que le tratamos de explicar a los compañeros, digamos, hoy no lo tenemos, está mal. Claro. Nosotros hacemos este reclamo también al gobierno nacional de que durante estos cuatro años, los ocho años anteriores a Macri, etc., desde hace 20, 25 años que estamos pidiendo que nos hagan un recibo de sueldo, que tengamos los derechos que tienen el resto de los trabajadores. Ahora, yo creo que la pregunta es al revés, pregúntenle a cualquier compañero de delivery, de aplicación, que trabaje en mensajería, cada comisión, si no quisiera un recibo de sueldo y los derechos que tiene un camionero, un bancario, cualquier otro gremio que tenga, entonces le van a decir que sí. Entonces, esa propuesta le va a decir que sí, pero hay como una cosa que están metiéndonos también desde otros medios de comunicación de que no es posible, digamos, que los mensajeros no podemos tener... Un marco legal que los contenga. Exacto, que eso generaría que las empresas se vayan del país y qué sé yo. Nosotros como gremio decimos, si se quieren ir, mucho gusto, nos vemos, porque el trabajo sigue estando y el trabajo lo generamos nosotros. Por si no saben, el trabajo lo pone el lomo, lo pone el trabajador, no lo pone el dueño de la empresa. Sí, también es cierto que debería claramente regularizarse la situación de los trabajadores motoqueros, de eso no hay ninguna duda, deben tener claramente su convenio colectivo de trabajo. Ahora, también es cierto que están en una situación más vulnerable, digo, porque trabajan en la vía pública, porque están expuestos a tener cualquier tipo de accidente, de incidente. Eso, digamos, va más para adelante con esto también. Claro. Tenemos un trabajo de riesgo. Los chicos estamos trabajando entre 10, 12, 14, nosotros que somos los motoqueros. Sin una jornada laboral reglamentada. Claro, nosotros que somos los motoqueros viejos, capaz hacemos mensajería y tenemos un tipo de trabajo que también le metemos las 8 horas normales, pero es distinto. Pero los chicos de aplicación hacen 12, 14 horas, generan esa cosa del destajo. Entonces, bueno, yo tengo plata en el bolsillo, sí, campeón, pero te vas a matar. Tenemos muchas quejas, por ejemplo, de la gente común, digamos, de los clientes. Ni hablar de los aportes previsionales, de la posibilidad de tener una jubilación. Eso está clarísimo, pero por eso digo, hay como un horizonte de que eso no se puede. Entonces nosotros decimos, sí, se puede, es ley de la Argentina. Las empresas de aplicación, que son todas extranjeras, que se llevan la plata afuera, tienen que cumplir con las leyes laborales de la Argentina y no al revés. Nosotros no nos tenemos que adecuar a ellos, sino ellos a nosotros, porque ellos vienen al país. De hecho, hay que contarles que hay compañías extranjeras que tienen trabajadores, digo, una empresa metalúrgica o de cualquier otra industria, que tienen convenios colectivos y las empresas siguen estando en la República Argentina. Por supuesto, y no se van a ningún lado. Nosotros decimos, pedido ya, hace publicidad en la Copa Libertadores o una final del mundo. Eso vale millones de dólares. Exacto. Imagínense si no pueden pagar una RT para que los chicos cuando se accidenten en la calle no tengan un lugar o tengan dos mangos para, tenemos que hacer vaquita entre los compañeros, los compañeros accidentados para que puedan solventar a la familia. ¿Crees que hay falta de solidaridad o de empatía, de entender que ustedes son laburantes, trabajadores como muchos de nosotros, como todos nosotros? Sí, la verdad que sí, porque nosotros a través de los años siempre lo hemos reclamado, nunca hicimos un montón de marchas, pero la verdad que pensamos que hay como una visión de que somos trabajadores de segunda, que somos trabajadores que no merecen los derechos laborales y nosotros nos sentimos como cualquier argentino con los mismos derechos que los demás. ¿Y crees que hay alguna relación en esto que vos decís, esta sensación de que son trabajadores de segunda, con esta propuesta de Ramiro Amarra, que hay alguna conexión ahí? Toda la conexión. Claro, porque la propuesta de Miley y de Amarra es esa, que los trabajadores no sean de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, digamos, que no tengan derecho. Ahí está la cosa. Nosotros volvemos a repetir, no es que nos hacemos los sonsos y no vemos que hoy por hoy no tenemos derecho. Ahora, vayamos por más derechos, nos vayamos por menos. O sea, nosotros, por ejemplo, nosotros estamos armando ahora un montón de asambleas hablando de esto porque también hay una cosa del no te metás, de que la política es mala, de que cualquier... Cualquier tipo de organización hay sectores a los que les genera cierta inquietud. Digo, ustedes están organizados. Nosotros estamos organizados, por supuesto. O sea, esa es otra también, digamos, ¿no? Para muchos, no solamente para Miley, para muchos candidatos, la organización de los trabajadores peligrosa es mala, los sindicalistas son el ogro, más ogro. Sí, se los ha estigmatizado, ¿no? Claro, bueno. Pero nosotros somos lo que somos. Nosotros, en nuestro sindicato, trabaja desde el primero al último, contándome a mí primero. Entonces... Sí, hay motoqueros y hay en bici. Hay motoqueros, hay en bici, hay caminando. Claro. Digamos, somos una cantidad de un montón. Entonces, por eso decimos, ahora, en esta asamblea está bueno porque nosotros pudimos conversar de frente con los compañeros y conversar también con los chicos que no fueron a votar, con los que votaron a Miley. Entonces, bueno, a ver, ¿qué? ¿No? Entonces, hay cosas así, chistosas, inverosímiles. Digamos, bueno, yo gano 200 mil pesos, entonces ahora voy a ganar 200 mil dólares. ¡Guau! Claro. Entonces, vas a comprarte una casa a fin de mes, una casa de lujo con cinco ambientes, con una pileta. Hay un discurso que está entrando por ahí y que ustedes creen que hay que clarificar de alguna manera. Y hay una parte que los muchachos que somos más grandes y nos estamos viendo, que es el TikTok, que es el celular. O sea, nosotros trabajamos con el celular, ¿no? Todos, todos tenemos... Permanentemente con el celular en la mano. La aplicación, por un lado, por ejemplo, yo soy de Córdoba y los chicos trabajan con todas las aplicaciones más los grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces, agarran viajes de todos lados. Y ahí van entrando también estos mensajes. Y ahí entra todo eso como un choclo con cosas que decís mentiras. No sé cómo, fact news se dice ahora. Sí, fake news. Bueno. Falsas noticias. Falsas noticias en la cual se dice cualquier cosa. Cualquier cosa. Por ejemplo, esto. ¿Entendés? Entonces, oh, que mi ley no dijo lo que dijo. Claro. Entonces, bueno, otros muchachos ponen... Y ahí están trabajando ustedes, tratando de... Claro, bueno, entonces decimos, bueno, a ver, no te estoy... Vos vota el que quieras, pero mirá, lo dijo, lo piensa, lo va a hacer. No es que... No, ¿qué te pensás que mi ley es un ogro? No, es lo que él dice. No es lo que nosotros te estamos diciendo que él dice. ¿Está difícil esa tarea militante, digo, de ir desmarañando eso? No, está buenísima. Está buenísima porque aparte está buenísimo que cuando vos confrontás y lo hablás, llega el punto en que podés confraternizar y, viste, no es... Hay como una cosa también de otros compañeros que, viste, chocan, chocan, viste, no, que son unos tontos, que no piensan, que no... No, 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 pará, pará, pará. Lo que tenemos que pensar, cómo convencemos a los compañeros o cómo les hacemos ver la realidad, somos nosotros. Compañeros tienen toda la razón del mundo para estar enojados. Con nosotros, con el gobierno, con el gobierno anterior, con el otro. ¿Por qué? Porque dentro de los 120.000, 130.000 que somos, hay 4 millones, 5 millones de personas que están afuera del sistema. Exacto. Entonces, bueno, es la realidad. Ahora, nosotros pensamos que hay que entrar a esa realidad. Mirá, en esas conversaciones decíamos, bueno, lo del hospital. No, es mentira. No, es verdad. Él está diciendo que va a ser unos vouchers para que vos puedas ir al hospital. Ahora, cuando vos taxidestaste, un compañero que yo lo conocí, le digo, vos taxidestaste. Hicimos la vaquita para que vos puedas... Sí, eso está bien, el sindicato es buenísimo. Bueno, aparte de eso, ¿dónde fuiste? Al de emergencia. ¿Y el de emergencia de quién? Del Estado. Y el Estado te bancó, te puso las manos abajo para que vos no te caigas. Este muchacho lo que está planteando es sacarte esas manos y que te caigas. Entonces, bueno, ahí está la cosa. Ahí está la diferencia. Mariano, vamos a seguir el tema muy de cerca. Sabemos que ustedes se están organizando y sabemos que es un trabajo con el que nos atravesamos cotidianamente todos. Los vemos trabajando durante todo el día. Así que, bueno, estaremos siguiendo de cerca. Vamos a hacer, estamos organizando una contracampaña que diga no vote al que te saca derechos. Muy bien, te agradezco mucho, Mariano. Muchas gracias.